...amoral y alocada a Holly Golightly... Golightly... Gol... Golightly... ¡Hola, lectorcillos! Bienvenidos un día más a la Libroteca de Sarri. Hoy, como podéis ver en el título del vídeo, os voy a hablar de seis novelas cortitas para leer en verano, en la piscina, en la playa o en la montaña. No sé vosotros, pero a mí, en época de vacaciones, me apetece leer muchas cositas diferentes y cortitas en las que la lectura fluya y que me causen gran adicción. Por eso, os traigo algunas de las obras que he leído veranos anteriores y de las que tengo buen recuerdo, porque quizá acompañen vuestras vacaciones tan gratamente como lo hicieron con las mías. Y sin más dilación, ¡dentro cabecera! Hacia la boda, de John Berger, de 162 páginas. El argumento de esta obra se centra en la celebración de una boda que permitirá que los destinos de los diferentes personajes de la novela se entrelacen para acabar uniéndose. Mediante fragmentos atemporales, el autor va construyendo la obra y se dan a conocer los detalles del presente, pasado y futuro de varios personajes con los que el lector podrá viajar por Europa. Así nos acercaremos a parajes rurales y urbanos, desde una mirada pausada y tranquila. Esta lectura es un viaje en el que debemos dejarnos llevar para aprender a mirar y a escuchar mejor lo que nos rodea. Si te interesa reflexionar desde una mirada positiva sobre cómo se ha ido construyendo el mundo occidental y las personas que quedan relegadas en un segundo plano por la pobreza extrema en esta civilización que se nos presenta como progreso, esta puede ser una buena obra para ti. Este autor no es para todo el mundo. Su obra no sigue un discurso lineal, más bien son retazos que configuran una historia. Es algo que debemos tener en cuenta antes de adentrarnos en su obra, pero realmente merece la pena. Desayuno con diamantes, de Truman Capote, de 158 páginas. Esta obra de Truman Capote trata sobre la aparentemente amoral y alocada Holly, una estrella de cine novata de vergonzoso pasado que oculta sus debilidades tras el glamour más exagerado. Holly es una muchacha de 20 años que cuando está deprimida come croissants frente a la famosa joyería Tiffany's. Se caracteriza por ser el objeto de deseo de todos los hombres ricos de Nueva York que la persiguen en múltiples fiestas en las que se la ve. Pero la forma de vida de Holly es mucho más peligrosa de lo que ella quiere admitir. La historia comienza cuando aparece en escena un vecino de Holly aspirante a escritor que será el narrador de la vida de esta chica en forma de recuerdos aproximadamente 12 años después de su amistad. Si te apetece conocer y quedarte embelesado con el misterioso personaje que es Holly, esta puede ser tu obra. La verdad es que las interacciones entre ella y el narrador son muy divertidas, ya que son polos opuestos. Podría definirse como una novela romántica repleta de frescura y emoción. Blade Runner, sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick, de 272 páginas. El argumento de esta obra parte de una premisa, en mi opinión, muy interesante. La Tierra ha sobrevivido a una tercera guerra mundial, pero las consecuencias que esta guerra trajo consigo son devastadoras. El polvo radiactivo todavía suele alguna de las ciudades, el agua sigue cayendo del cielo y es más radiactiva que nunca. Los afectados por estos elementos son repudiados, viven apartados y tienen prohibido viajar a cualquier colonia terrestre. Se tienen que quedar en lo que antes era el planeta azul y ahora no es más que un conjunto de mugre y desolación. Los animales se han llevado la peor parte, los que no se han extinto son víctimas de una red legal de tráfico de animales. Además, existe una nueva generación de androides, los Nexus 6. Unos androides tan humanos que en ocasiones ni los propios androides saben que en realidad lo son. El autor describió en esta obra la dependencia de los seres humanos a las redes sociales, internet y los móviles décadas antes de que esto fuera una realidad de nuestra vida cotidiana. Además, muestra una sociedad solitaria y arisca, haciéndonos reflexionar sobre qué nos hace humanos en realidad. En todo este interesante universo nos encontramos a nuestro protagonista, Rick DeKar, un caza recompensas que tiene como mascota a una oveja eléctrica y cuyo trabajo es encontrar androides rebeldes y retirarlos. Lo interesante llega cuando se da cuenta de que su trabajo no es tan sencillo con los nuevos modelos de androides Nexus 6, que son prácticamente indistinguibles de los seres humanos. Los personajes están bien narrados, cada página del libro es importante para la trama y el autor no se anda con rodeos. Creo que este es un gran año para leer o releer esta obra, ya que el argumento está ambientado en 2022. Y no olvidemos que el libro fue publicado en 1968. El buen soldado de Ford Maddox Ford, de 256 páginas. Ya he hablado de esta obra en otras ocasiones, te dejo el vídeo en la i. La historia nos presenta a dos matrimonios de gente bien, los Dowell, americanos, y los Ashburham, ingleses. Se ambienta en la época inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial. En un primer momento son presentados como dos matrimonios ideales, elegantes y felices. Pero poco a poco iremos viendo que todo es apariencia, que todos nos engañan y que todos, a propósito o sin querer, se han destrozado en la vida los unos a los otros. Uno de los aspectos más interesantes de esta obra es la voz del narrador testigo, John Dowell, que cuenta la historia en forma de confesión escrita durante varios años, con los flashbacks que ello implica, con incoherencias, desorden y olvidos. Es decir, nos encontramos ante un narrador no fiable, parcial y a menudo manipulador, que nos da una visión determinada de los hechos y de los personajes al comienzo de la obra para dedicar el resto de la novela a o contradecirse a sí mismo. Otro de los grandes aciertos del autor con la voz narrativa es el humor cínico y sarcástico de la que la dota. De esta forma, el narrador vapulea al resto de personajes, a la alta sociedad y a sí mismo con una divertida crueldad. Por mucho que se esfuerce en decir que no sé qué personaje o no sé cuál otro es muy noble y de gente bien, la imagen que se queda en el lector de ellos es la de unos seres hipócritas, egoístas y traicioneros. El narrador comienza a contar su historia con una frase, que iba a ser el título de la obra en un primer momento y que hace que descubramos la verdadera esencia de esta obra. La frase es, esta es la historia más triste que jamás he oído. Y no anda muy desencaminada, aunque solo descubrimos el verdadero significado de esta frase justo al terminar la obra. Flash, biografía de un perro de Virginia Woolf, de 168 páginas. El libro sigue la vida entera de Flash, un spaniel de pura raza criado en una granja y que fue ofrecido como regalo a la poetisa Elizabeth Barrett, con quien estableció una gran relación. A través de los ojos de Flash tenemos acceso a la vida de la poetisa, primero recluida en casa por una misteriosa enfermedad y un padre tirano, y después progresivamente más libre y más alegre gracias a huir de su hogar junto con el que sería su marido. Conocemos la clasista y encorsetada sociedad londinense de la época, en la que hasta los perros tienen castas y hay quien vive solo con los rescates que cobran por secuestrarlos. Flash es un curioso juego literario, es una reconstrucción biográfica basada en documentos reales, pero también es una obra de ficción en la que vemos la realidad a través de los ojos de un perro. De manera secundaria, la autora nos muestra las diferencias económicas y sociales de Londres de aquella época y el sometimiento de las mujeres a las decisiones de los hombres. A partir de la correspondencia y obra de Elizabeth Barrett, Virginia Woolf reconstruyó una extraordinaria biografía de su perro, logrando una de las novelas más originales e inolvidables de la literatura contemporánea. Así que si te apetece leer una biografía que en realidad esconde una divertida sátira de las convenciones sociales de la aristocracia inglesa, esta es tu obra. Novela de ajedrez de Stefan Zweig, de 96 páginas. La historia comienza con un barco en medio del océano, haciendo la travesía entre Nueva York y Buenos Aires. Un narrador personaje que descubre que el campeón mundial de ajedrez viaja a bordo y una partida de ajedrez que permitirá al narrador conocer la vida del señor B, un noble austríaco que esconde una terrible historia de supervivencia en el contexto histórico del Tercer Reich. Pero si esto no te ha llamado la atención lo suficiente, te puedo asegurar que en cuanto comienzas a conocer a los principales personajes de esta obra, te adentras en un mundo dominado por una obsesión, el ajedrez, que tan pronto se convierte en la medicina contra la locura como en el camino directo hacia la autodestrucción. En esta obra se nos presenta el choque de dos personalidades contrarias, un huérfano muy rudo cuyo único mérito es su habilidad para ganar dinero con el ajedrez y un hombre culto y refinado de origen desconocido. Pero también se nos muestra la capacidad de resistencia del ser humano ante situaciones límite, todo ello adornado con grandes dosis de intriga y estilo. Lo que más me impresionó de esta obra es cómo el autor describe el proceso de deterioro psicológico de una mente, cada vez más enferma y su forma de enfrentarse a la realidad que la rodea. Se trata de una novela para leer y disfrutar durante una tarde calurosa de verano en la que no tengamos muchas ganas de alejarnos del aire acondicionado. Admirando la construcción psicológica de los personajes en cada página, así como un ritmo breve, sencillo y apasionante, puedes acabar disfrutando muchísimo de esta obra. Y estas son mis seis propuestas literarias breves para leer durante el verano. Espero que os traigan muchas alegrías y buenos momentos durante su lectura en estos calurosos meses venideros. Me encantaría que me dejarais en comentarios vuestras propias propuestas de novelas cortas para leer en estos meses. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Coméntame si has leído estas obras y te parecen adecuadas para leer en el verano. Pasa este vídeo a todo aquel que creas que puede interesarle. Y si no quieres perderte más contenido lector, suscríbete y dale a la campanita. Que tengáis una feliz lectura. ¡Hasta el próximo vídeo! Que la persiguen en múltiples fiestas... Es como el autor describe el proceso de deterioro... De deterioro... De deterioro... De deterioro... 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 Ya, ya... Deterioro... ¿Qué mal suena? Deterioro... Deterioro... Ya, yo quería decir deterioro... Hola, ¿qué tal? Si te quieres unir a este canal, libros y más, te recomendaré. Suscríbete al libro de Cadesar y acuérdate, coméntame y dale a like.